Todos los habitantes del Valle del Mantaro y las ciudades de la Costa Peruana se aprestan ya a participar de esta tremenda fiesta de Santiago León de Chongos la tradicional morenada y ahí, siempre con elegancia la banda de guerra Juventud Chombrina y ahí, gozando los hermanos Víctor y Pedro Palomino Yaxa en la plaza de Santiago León y no se quedan atrás las hermanas Juana, Julia y Rosa Mendoza Bernaola Juventud Chombrina